¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Fórum, tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum de Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de BT, Red Eléctrica de España y ASISA. Hoy tenemos la satisfacción de recibir al coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara. Lara nació hace 56 años en Argamasilla de Alba, provincia de Ciudad Real, donde creció y vivió dedicándose a la agricultura. Comunista, desde que tiene conciencia política, participó en diferentes movimientos sindicales del campo manchego durante la transición, siendo uno de los impulsores y primeros responsables de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas, COAC, en cuya ejecutiva permaneció ocho años. Siempre en representación del Partido Comunista, los habitantes de su ciudad natal le eligieron como alcalde entre 1987 y 1999. Un año más tarde, en 2000, Cayo Lara asumió la Coordinación General de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, destacando en su inquebrantable lucha contra la especulación urbanística. En particular, respaldando al alcalde de Seseña frente a las iniciativas de Francisco Hernando, el pocero. Desde hace dos meses, Cayo Lara es el líder de Izquierda Unida, tras un proceso no exento de incertidumbre y de asperezas entre las corrientes internas de la organización. La falta de acuerdo entre los diferentes sectores de Izquierda Unida en la IX Asamblea Federal del mes de noviembre determinó que el sucesor de Gaspar Llamazares, aquí presente hoy con nosotros, hubiera de elegirse en el Consejo Político de la Federación celebrado el 14 de diciembre. Desde entonces, y con el respaldo del 55% de los votos, Cayo Lara es el coordinador general de la formación. Tal y como él mismo ha manifestado desde su elección, entre sus primeros objetivos está la refundación de Izquierda Unida bajo los pilares del consenso, la cohesión y la conciliación. Una formación política que, aun a pesar de haber conocido horas bajas en las últimas citas electorales, fue, hemos de recordarlo, la tercera opción política elegida por los españoles en las pasadas elecciones de marzo, con casi 970.000 votos. Persona recta, íntegra y modesta, austero, hombre de acción y político de lo concreto, para el Fórum de Europa es un gran placer recibir hoy al coordinador general de Izquierda Unida. Querido amigo, la tribuna es suya. Buenos días. Quiero agradecer en primer lugar al grupo de compañeros y compañeras de la organización que han trabajado y que han hecho posible que este texto que voy a leer hoy aquí es el texto que va a leer el coordinador general de Izquierda Unida, pero es el texto colectivo del trabajo, del pensamiento de un grupo de personas, algunos de los cuales están aquí con nosotros. Amigos y amigas, agradezco la invitación del presidente de Nueva Economía Fórum y a ustedes su presencia. Esta tarde, cuando se oculte el sol, toda la población activa de una ciudad de 13.000 personas se incorporará a la cifra de paro en nuestro país. Esta noche, cuando salga la luna, 3.400.000 personas hablarán en sus casas del drama del paro que sufren en carne propia y más de un millón masticarán la amargura de no tener ni subsidio de desempleo. Esta noche, en 827.000 hogares españoles, en los que no tiene trabajo ningún miembro de la unidad familiar, se acostarán con el sueño de que tal vez mañana alguno encuentre un trabajo. Mientras todo esto ocurre, unos cuantos dormirán tranquilos porque aseguraron sus inmensas fortunas en uno de los 44 paraísos fiscales que hay en el mundo. Los altos ejecutivos de las empresas del IBEX no se despertarán sobresaltados porque sus salarios medios son 66 veces superiores a los de los 11 millones de miluristas que hay en España. Los banqueros no tendrán remordimientos de conciencia por exhibir retribuciones que se mueven entre los 3 y los 6 millones de euros anuales y otros especuladores se acostarán pensando dónde invertir para ganar el máximo beneficio en el menor tiempo posible. Yo hoy me siento un privilegiado entre los primeros y un asombrado ante los segundos, asombrado porque el ser humano, por la ambición infinita de acumular, ha renunciado a sus valores y es capaz de generar tanto sufrimiento a millones de seres humanos violando sin piedad la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero hoy no hemos venido aquí a hablar de la reconversión de los capitalistas ni en este 23 de febrero vamos a hablar de lo que significó de verdad esta fecha hace 28 años ni del papel que pudo jugar el rey. Hemos venido a hablar de una crisis que lleva a la depresión económica, personal y social, de una crisis del sistema capitalista de producción que es financiera, energética, económica, climática, alimentaria y de valores, de los valores más nobles del ser humano, tal como transmiten a diario los medios de comunicación. En la llamada sociedad de la información o del ruido y la confusión, de los espías, de la caza y de la corrupción, no podremos decirles a las generaciones venideras que hoy no sabíamos lo que estaba pasando. Hoy somos conscientes y tal vez cómplices de que una parte del mundo esté muriendo por causa del afán y el interés especulativo mundial. La obsesión por el beneficio inmediato que preside esta fase actual, quizá terminal, ojalá, del capitalismo, que algunos han definido como turbo capitalismo, nos ha llevado a esta situación, a esta crisis sistémica, una crisis mundial del modelo productivo sustentado sobre la economía financiera especulativa, donde los grandes capitales y sus intereses han dirigido la política mundial, organizando guerras, decidiendo la suerte de gobiernos, países, continentes enteros, provocando, entre otras cosas, que una multitud cerrante, un nuevo sujeto histórico, camine por las rutas de la tierra buscando trabajo, alimento, buscando vivir. El resultado es conocido. Estamos en la crisis económica más grave desde la Segunda Guerra Mundial, una crisis que ha revelado la imposibilidad del capitalismo para organizar el mundo de forma estable, justa y democrática. No es hora de volver la espalda a la crisis, es el tiempo de plantear alternativas, repensar todo y definir estrategias radicales, estrategias de ruptura. Es hora de negar con mayúsculas el fundamentalismo del mercado. Izquierda Unida se define, entre otras ideas, como una fuerza anticapitalista, que pretende ayudar a cambiar el modo y las relaciones de producción, a vivir y a sentir de otra forma, a conquistar la transformación en la calle y en las instituciones, a pesar de que a una parte del pueblo se nos recorta la voz en el Parlamento por un sistema electoral tan injusto que hace que cada escaño nos cueste siete veces más votos que a cada uno de los dos grandes partidos. Un sistema electoral concebido hace treinta años para castigar primero al PC y luego a Izquierda Unida. Un sistema electoral que nos empuja al limbo de la marginalidad, como reconocieron públicamente los señores Calvo Sotelo y Herrero de Miñón. Permítanme, por tanto, que use desde esta impuesta marginalidad términos clásicos, términos que a nuestro juicio describen con gran precisión la situación actual. Estamos en una crisis de un modelo de producción que se ha mostrado ineficaz para crear sociedades de bienestar, sociedades equilibradas que garanticen los derechos fundamentales del ser humano. No nos engañemos con el espejismo del primer mundo. Cuando aquí ha llegado la crisis, el tercer mundo lleva décadas de agonía, incrementándose el hambre hasta llegar a la escalofriante cifra de mil millones de personas. El capital internacional, las grandes multinacionales y, por extensión, los gobiernos neoliberales, reaccionarios y los socialdemócratas siempre temerosos, han secuestrado la política, la capacidad libre de decidir sobre lo esencial a los ciudadanos. Quiero decirlo, una vez con claridad, con rotundidad, la democracia, con las reglas de funcionamiento que conocemos, es incompatible con el capitalismo. En esta situación y con independencia de las propuestas concretas que desgranaré a continuación, es necesario proclamar sin rubor que la izquierda transformadora radical es más necesaria que nunca. Proponemos un discurso coherente, reivindicamos la ética en la política, aportamos ideas y alternativas y nuestro objetivo sigue siendo el mismo, el socialismo democrático. Es cierto que la crisis financiera tiene su origen específico en la masiva concesión de hipotecas conocidas como la Supreme de Estados Unidos, hipotecas que se distribuyeron por el mundo en paquetes tóxicos debidamente barnizados por las agencias de calificación de riesgo, produciendo una economía de casino en la que los bancos invertían, con el señuelo, de una rentabilidad a corto, desmesurada y con la ausencia total del control por los gobiernos. El impago de hipotecas llevó a una devaluación de los valores que las sustentaban y hoy nadie sabe a cuánto asciende la burbuja que ha estallado. En el caso español, aquí, entre nosotros, en nuestra trinchera cotidiana, la crisis mundial nos afecta doblemente por las características propias de nuestro modelo de desarrollo, de crecimiento que se ha basado en gran medida en el sector de la construcción, la precariedad laboral y una desfiscalización de las rentas del capital. Este modelo ha sido defendido e impulsado a nivel estatal y autonómico tanto por los gobiernos del Partido Popular como por los gobiernos del Partido Socialista. Ambos, en esencia, se han dedicado legislatura a legislatura a quebrar los instrumentos de intervención pública existentes con el fin de impedir un cambio de modelo. La privatización de la corporación bancaria argentaria, la supresión de los impuestos de las grandes fortunas o posibilitar la especulación inmobiliaria son un claro ejemplo de ello. En España, en los años 2005, 2006 y 2007, se han construido 800.000 viviendas anuales, aproximadamente el 95% en el mercado libre, solo un 5% de vivienda con algún nivel de protección. Tantas como se han edificado en Alemania, Francia y Gran Bretaña, cuando España solo representa el 9,7% de la población europea. Hoy hay un excedente de cerca de un millón de viviendas sin vender. El déficit de vivienda de protección pública es clamoroso, lo que impide el ejercicio del derecho a la vivienda que establece el artículo 47 de la Constitución española y los estatutos de autonomía y cerca de 100.000 familias cuentan con una orden de desahucio por impago de hipotecas. Las casas se las están quedando los bancos. Hace tan solo un año, el Gobierno negaba la existencia de una crisis económica que venía mostrándose desde mediados de 2007. Ocultó la realidad a la población y no dijo verdad cuando afirmó que era una simple desaceleración pasajera. En estos momentos, ante nuestros ojos, la recesión es un hecho y se extiende por Europa como la vieja peste y se extiende por el mundo. Esta crisis tiene víctimas con rostro. Las víctimas, los de siempre, los de abajo. Son los trabajadores y las trabajadoras, sean asalariados, autónomos o cooperativistas, que ya están pagando en muchos casos con su puesto de trabajo o el embargo de su casa, los excesos y el abuso de la banca y la especulación. Esta crisis tiene también claros responsables, aquellos que pudieron evitarla, frenarla y no lo hicieron. No debemos permitir que nuestros gobernantes nos propongan ideas y se limiten a ofrecernos recetas a corto plazo y alambicados discursos de proximidad con el drama ajeno. El elevado endeudamiento de empresas y familias, el descomunal saldo negativo de la balanza de pagos o el descontrol de la burbuja inmobiliaria, y ya anticipaban ajustes al crecimiento de la economía que el Gobierno ha despreciado sistemáticamente. Ajustes cuya duración e intensidad desconocíamos, pero que se han acelerado con la crisis financiera internacional. Por tanto, el verdadero riesgo de nuestra economía no proviene únicamente de la crisis internacional, sino también de la implantación de un modelo de crecimiento basado en la acumulación de capitales y beneficios sin límite, en el que la riqueza creada no se ha repartido adecuadamente para reducir las desigualdades. En suma, un modelo que ha permitido ganar dinero de cualquier forma, en especial a los bancos que han arriesgado sus depósitos para financiar lo que era más rentable a corto plazo sin calcular los futuros problemas de insolvencia. Quienes exigían 19.000 millones de euros de beneficios hace tan solo un año, ahora piden ayuda pública. Ese es el riesgo que tendría que haber subrayado el Banco de España, y no, como ha recalcado, la necesidad de reformar el mercado de trabajo con un abaratamiento del despido, cuando en nuestro país las tasas de desempleo, temporalidad y precariedad en el trabajo son las más altas de la Unión Europea. Pero el Banco de España, corresponsable de la implantación de ese peligroso modelo económico, no puede denunciarlo, ya que defiende y se alinea con las grandes empresas y bancos para quienes están diseñadas esas políticas liberales. La derecha económica, la COE, pide sin tapujos el abaratamiento del despido. El que los seres no necesiten autorización administrativa, pide control salarial. ¿A dónde llegarán con la siguiente propuesta? ¿Hablarán ya del trabajo esclavo? El Partido Popular sigue pidiéndolo de siempre. Reducción de los impuestos de los ricos y aumento de los impuestos a los pobres. Reducción del sector público, de la sanidad, de la educación, de los servicios y prestaciones sociales públicas. Piden la privatización de todo ello para tener otro espacio de negocio privado. En definitiva, piden recomponer la tasa de ganancia para volver al punto de partida del capitalismo neoliberal, a costa de los derechos laborales y de los costes salariales. O sea, el tipo de medidas que se han venido aplicando hasta ahora y que son exactamente las mismas que han acelerado y agravado la crisis. En esta tesitura, el ministro Solves, que llegó a afirmar que los banqueros no necesitaban lecciones de cómo gestionar la inversión del dinero público de la línea de 50.000 millones de euros que abrió el Gobierno, sabía, antes de concederlo, que el dinero no llegaría a las pymes y que los bancos lo utilizarían en tapar sus agujeros negros, sus compromisos internacionales. El ministro ha anunciado ya su retirada en esta legislatura. Tal vez le pase lo que aquel preso, que tenía pendientes largas condenas y le dijo a su abogado en el locutorio de la cárcel «¿Cómo va lo mío?», y el abogado le contestó «Lo tuyo va bien, pero si te puedes escapar, te escapas». Pero las consecuencias de la crisis, que afectan al conjunto de la sociedad, no pueden recaer sobre las espaldas de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, de los autónomos y de la pequeña y mediana empresa, ya que, además de injusto, llovería sobremojado. En la pasada reunión del G20, el presidente Rodríguez Zapatero pidió una silla prestada. Se intentó refundar el capitalismo, salvar el capitalismo, empezando por su sistema financiero. Se levantó hasta de las heridas de muerte que presenta el actual esquema neoliberal, el integrismo de mercado, y se avanzó la hipótesis de la bondad de un capitalismo de rostro humano dotado de más férreos controles públicos. Sin embargo, nos enfrentamos a un problema, un planeta con recursos limitados. Por tanto, hay que hacer frente a la crisis con otro modelo. Un modelo de desarrollo sostenible más justo, solidario, que reduzca las desigualdades sociales, respetuoso con la naturaleza. Una nueva forma económica, social y humana que acabe con el hambre en el mundo y que logre la paz y la transparencia financiera mundial, terminando con los verdaderos santuarios del dinero opaco y criminal, que son los paraísos fiscales referidos. Hoy están hablando de reducir o suprimir los paraísos fiscales por vez primera en Europa. Este debe ser el objetivo de los sindicatos y de todas las fuerzas políticas transformadoras. Ante la gravedad de la crisis en nuestro país, Izquierda Unida considera que el objetivo fundamental de toda política económica debe ser la defensa del empleo existente y la creación de nuevos puestos de trabajo. Con menos fiscalidad, con menos sector público, con ayudas y avales de 150.000 millones a la banca nacional, no vamos a ninguna parte. Si no se actúa de forma enérgica y eficaz, las consecuencias serán dramáticas, con una desintegración social desgarradora e insostenible. Si no se actúa de forma enérgica y eficaz, la movilización social estallará justamente para exigir un cambio de modelo a otro de rostro humano. A las puertas de este verano, si no se adoptan medidas urgentes que generen empleo y reactiven la economía, es posible que lleguemos a los cuatro millones de parados, cuatro millones de dramas humanos. En esta situación de crisis, de desesperación, los peores sentimientos afloran. No permitamos que la xenofobia, el racismo, se afiance entre nosotros. Izquierda Unida se ha situado en la protesta y en la propuesta. Ha elaborado un plan de empleo plurianual a tres años como alternativa a la crisis. Un plan que está en constante construcción. Un plan para crear 1.900.000 puestos de trabajo que se deberá dotar con 61.000 millones de euros provenientes de reformas fiscales progresivas. Así está establecido en el artículo 31 de la Constitución española. De lucha contra el fraude y del inquimento de la deuda pública, que tiene margen de maniobra. Con el objetivo de que a final de 2011 nos situemos en el índice de paro que teníamos al 1 de enero de 2008. Un plan que incorpora una renta mínima de subsistencia a las personas sin recursos. Que ayuda a las pymes. Que incrementa el fondo de inversión municipal. Sitúa fuerte inversión en la obra pública y crea empleo público directo en educación infantil. Dependencia, justicia, salud y la agencia tributaria. Entre otros. ¿Y qué queremos discutir con los agentes sociales y con el Gobierno? Con el fin de llevar a los parlamentos estatal y autonómicos distintas medidas que conformen una alternativa de la izquierda social y política. Una alternativa sobre un modelo en el que el beneficio privado esté subordinado al interés social, como establece también la propia Constitución española. Ese modelo debe suponer la mejora de los servicios sociales, el reforzamiento del sector público, la sostenibilidad medioambiental, el cambio de estrategia energética y una apuesta decidida por las energías renovables. Un sistema agrario que garantice la soberanía alimentaria y la viabilidad de las empresas agrarias familiares. Un enfoque diferente del hábitat, del urbanismo y del sistema de transportes. Un cambio radical del enfoque de la vivienda residencial hasta llegar al predominio de la vivienda pública en alquiler. La creación de un sistema financiero público, nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, es un despropósito y una vergüenza que Berlusconi controle la luz de nuestros hogares. El control público y social de la economía, la intervención de los trabajadores en la organización del trabajo, el control del excedente económico y una reforma del mercado laboral que tienda al establecimiento de una jornada laboral de 35 horas semanales, todo ello es posible sin reformar la Constitución española. Un modelo, en definitiva, que contemple el reconocimiento de los derechos sociales básicos como derechos subjetivos y exigibles. Estas son propuestas concretas. Algunos dirán que son postulados utópicos, inviables. Es el mismo pensamiento que decía que era utópico acabar con el feudalismo. Es el mismo pensamiento que decía que era utópico acabar con el esclavismo. Con el neoliberalismo también se acabará, porque la crisis ha llegado y solo saldremos de ella con una nueva mirada sobre el mundo. Los que no nos resignamos a pagar con nuestra vida las facturas de otros, creemos que la salida alternativa a la crisis capitalista pasa por la creación de un movimiento social capaz de imaginar y crear las bases del socialismo democrático del siglo XXI. Estamos convencidos y convencidas de que es posible convertir la crisis en una oportunidad para superar un sistema caduco, un sistema agotado que ya no da más de sí. El capitalismo ha fracasado. Entre todos los que creemos que otro mundo es posible, busquemos, sumemos ideas, hasta lograr un sistema capaz de crear riqueza y distribuirla con justicia. Para este empeño, Europa debe recuperar su liderazgo en el mundo y ser el pilar fundamental que ofrezca soluciones ante la crisis multidimensional que amenaza el futuro de millones de trabajadores en nuestro país, en el mundo y que llevará, si no se toman medidas urgentes, a seguir incrementando la pobreza extrema a millones de personas en África y otros países del tercer mundo. Las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán en junio, son esenciales para la construcción de una Europa social, con una fuerte mayoría de izquierda en la que la política recupere el poder que nunca debió ceder ante el empuje de los poderes económicos. La política es la única herramienta que tienen los trabajadores y la ciudadanía para decidir su futuro. Los partidos de la izquierda en Europa tenemos el compromiso de construir la Europa de los pueblos, no la Europa de los bancos ni de las multinacionales. Frente a los intentos de refundación del capitalismo, decimos que solo el socialismo democrático puede dar solución directa a los problemas de los trabajadores de los pueblos y del planeta. Europa está en una encrucijada. Por eso entendemos necesario rechazar el Tratado de Lisboa, de Niza, como el de Maastricht, someter a control democrático al Banco Central Europeo, sustituir el pacto de estabilidad por un pacto de solidaridad con el objetivo de pleno empleo, el crecimiento y la protección social y ambiental, controlar las transacciones económicas y prohibir los paraísos fiscales, derogar las directivas que recortan derechos como la de expulsión de inmigrantes, rechazar el concepto de flex y seguridad, del que en el futuro se hablará mucho, y la privatización de los servicios públicos, revisar la política agraria europea hasta asentarla en el respeto a la soberanía alimentaria, cumplir con los compromisos adoptados por la Unión Europea relacionados con el cambio climático, reafirmar nuestra posición contraria a la OTAN y a la dinámica de bloques y ejes. Las tropas de los países europeos deberán salir de Irak y de Afganistán. Proponer una política comercial europea respetuosa con los derechos de los pueblos. En suma, es necesario reconocer que el modelo neoliberal europeo ha fracasado. Es el momento de abrir un debate público en Europa y, para ello, las elecciones europeas son el mejor marco para que la ciudadanía decida y sea consciente de que se puede reconstruir la Unión Europea sobre la base de intervenir en el mercado, con una activa y determinada participación pública en la economía desde postulados de solidaridad, cooperación y ayuda. El objetivo estratégico es el nuevo Tratado de la Unión, con los contenidos de los pueblos de Europa que los pueblos de Europa demandan. Es inexcusable que la nueva Europa social lidere una política que intente acabar con la pobreza en el mundo. La crisis ha puesto de manifiesto que cuando hay voluntad política hay recursos suficientes. No olvidemos que en unos meses los países ricos han destinado 27 veces más dinero para paliar su propia crisis financiera que el reclamado por las organizaciones sociales desde hace décadas para erradicar la pobreza y el hambre de millones de personas. La creación de una Europa verdaderamente democrática debe ser el objetivo para girar la política económica europea, común, orientada hacia el refuerzo de las garantías sociales, coordinando las políticas económicas y armonizando las fiscales. Solo una Europa fuerte de izquierdas podrá ayudar a su cohesión social y al tercer mundo. Estamos convencidos que más pronto que tarde se cuestionarán los principios de la economía política que se han venido dando como irrefutrables. Me refiero a la relación entre el crecimiento y la cohesión social. La trigada del crecimiento se basa en tres pilares que tendremos que repensar. Publicidad, que nos obliga a comprar lo que no necesitamos, crédito, que nos ofrece recursos aunque no dispongamos de dinero y la obsolescencia programada de los bienes de consumo. La izquierda debe apostar por el progreso, que es mucho más que crecimiento. Es una visión que apunta al perfeccionamiento general del ser humano, con más conocimiento, más sensibilidad, más arte, más ciencia, más cooperación, más solidaridad. Quiero terminar esta intervención recordando que, mientras hoy estamos aquí reflexionando en voz alta, describiendo el Estado desde nuestro punto de vista del mundo y de España, intentando aportar alternativas concretas a la crisis del sistema, miles de mujeres y hombres, millones, mueren de hambre y enfermedad. Viven en condiciones extremas, huyen, son perseguidos y explotados. África se desgarra ante la indiferencia mundial. Asia es el territorio de la nueva esclavitud laboral. América Latina se debate entre la crueldad neoliberal y los nuevos proyectos alternativos. Los inmigrantes se multiplican, los recursos naturales se agotan, las mujeres siguen siendo maltratadas, humilladas, mutiladas y asesinadas en muchos países y miles de niños siguen trabajando de sol a sol. Y como talón de fondo, la guerra permanente alimentada por la industria armamentista. Esto que se ha descrito, que hemos intentado describir, ocurre en este siglo XXI a nuestras puertas y tiene solo un nombre, barbarie. Por eso es cada día más urgente y necesario alcanzar una sociedad justa y democrática. Y nos atrevemos a repetir y a proclamar que socialismo o barbarie. Un socialismo para el siglo XXI para que algún día, cuando salga a la luna, ningún ser humano tenga que hablar en sus hogares del drama, el desempleo, la marginación, el hambre o la guerra. Todos tenemos derecho a soñar. Hagamos los sueños realidad. Gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Cayo. Marisa Piquer nos manda la siguiente nota que yo le voy a leer textualmente. Ha sido elegido coordinador de Izquierda Unida para mejorar la imagen de la coalición y sus resultados electorales. Ha pronunciado usted todo su discurso a toda velocidad y con la mano izquierda metida en el bolsillo. ¿Es esta una técnica de comunicación verbal y no verbal? Le pregunta Marisa Piquer. ¿Qué otras novedades nos tiene reservadas? Empezando por lo último, no. Es un gesto inconsciente de meter la mano en el bolsillo, pues simplemente me sentía más cómodo. Además, notaba que estaba temblando el atril y veía que estaba nervioso y, por tanto, parece que eso me daba una cierta tranquilidad. Y la otra parte, yo no vengo a lavar ninguna imagen de Izquierda Unida. Izquierda Unida tiene imagen lavada. Hemos salido de una asamblea donde nos hemos puesto de acuerdo en la política, hemos salido unidos, cohesionados, tenemos una dirección compartida con todos los componentes y todas las familias de Izquierda Unida y estamos en un tiempo nuevo de unidad que seguro que Izquierda Unida va a dar mucho que hablar en positivo en este país. Voy a invitar a que intervenga con micrófono al rector de la Universidad Complutense de Madrid, don Carlos Garzosa. Bueno, bien, muchas gracias por esta invitación. En primer lugar, este discurso me parece correcto, lo firmaríamos todos, pero hay dos cuestiones que yo quisiera plantear. Ha hablado de la Europa, de la importancia de Europa, pero claro, ayer cuando leía el país se señalaba la situación de la izquierda en Europa, la izquierda moderada, si se quiere, en Italia, en Francia, en Alemania. Y claro, en algunos lugares está surgiendo una izquierda, la izquierda moderada, importante, interesante. Y no sé hasta qué punto en España tendríamos que ver lo que se está haciendo en personas como Oscar Lafontaine para realmente hacer propuestas concretas. Entonces, yo creo que ahora hay dos retos importantes. Uno, recomponer la unidad de Izquierda Unida. Una coalición que está desunida, que hay peleas electoralmente, siempre se demuestra que no tiene mucho por venir. Entonces, ¿cómo se va a recomponer esa unidad de Izquierda Unida? Y luego, ¿qué propuestas se hacen? Propuestas más concretas. Porque, claro, acabar con la hambre en el mundo, pues todos estaríamos de acuerdo. Pero, ¿qué hacemos con el orden internacional? Entonces, me parece que tal como está la situación económica tan grave, hay que actuar a corto plazo, con medidas concretas y luego en un medio y largo plazo con un modelo de crecimiento diferente donde es fundamental todo lo que ha señalado, ¿no? Ecología y un orden internacional más justo, más equitativo, más… en fin, donde la igualdad de derechos y oportunidades sea una realidad en el mundo presentero. Entonces, el problema de Europa es que Europa es un mercado, es una moneda y nada más, ¿no? Europa no juega ningún papel internacional como política. Ahí está el tema de Gaza, está el tema de todos los conflictos que ha habido. Y luego Europa, pues está en estos momentos dominada y controlada por la derecha neoconservadora y eso me parece que es muy difícil cambiar si no hay propuestas de la izquierda realmente convincentes y no solamente declaraciones de buenas intenciones. En todo caso, como la reconstrucción de la izquierda me parece fundamental e importante, seguramente hay mucha gente pensante que puede hacer contribuciones a Izquierda Unida y lo único que digo es no los dejen marginados a tanta gente que quiere colaborar, ¿no? No piensen que la verdad la tiene uno o dos o tres y consulten, hablen, sepan lo que los movimientos sociales, los sindicatos, los partidos, la gente independiente, los intelectuales, los profesionales puedan decir al respecto, ¿no? Me parece que hay que escuchar en estos momentos a mucha gente y tomar nota de todo ello. Y por último felicitarles a Izquierda Unida por haber encontrado la cita de Mars en el tercer tomo del capital, que no es fácil, y decirles que no se dejen llevar por internet que juegan malas pasadas como le pasó al Mudena Grande, ¿verdad? Así que vayan al capital que tiene, y a los Gundise, que tiene muchas cosas que decir sobre la crisis actual. Pero bueno, ya que han encontrado la cita correcta hay que felicitarse por ello porque no es fácil, ¿eh? Saben ustedes que Tierno Galván, cuando preparaba para la escuela diplomática a los diplomáticos, les decía que citaran mucho, que dieran impresión de cultos, aunque la cita no fuera verdadera, porque luego, ¿quién se ha leído a Mars o se ha leído a Freud o se ha leído a los grandes pensadores? Pero a veces las citas tienen que ser coherentes con el pensamiento del autor, ¿no? Pues nada más, muchas gracias. Bueno, la verdad es que también voy a empezar por el final, ¿no? La cita ha sido un error, ¿no? Pero ha dado que hablar. Y yo he pedido disculpas en nombre de Izquierda Unida a los periodistas que hemos podido infundirles a error. Ha sido de una manera absolutamente involuntaria, ¿no? Por tanto, hemos pedido la disculpa correspondiente. Pero ha dado mucho que hablar. Mucha gente ha entrado a buscar el capital. Y mando un dato que no sé si es correcto, voy a dejarlo entre comillas con un supuesto dato, de que en Alemania se podían haber vendido 300.000 ejemplares del capital en los últimos tiempos. No ha sido por la cita, evidentemente, errónea de aquí. Pero se han vendido. Y aquí mucha gente ha entrado y dicen los de los que se escriben en los bloggers y tal, en los foros, pues dicen que han estado buscando en el capital a ver si encontraban la cita. No sé cuántos, pero igual han aprendido algo del capital cuando han estado mirando y alguna cosa se identificaba. No obstante, ya que ha salido, sí voy a leer una cita, que sí es de Marx, que viene a decir aproximadamente algo muy parecido y que también seguramente la vamos a reconocer en nuestro tiempo. Esta está en el volumen tercero, capítulo 30, Capital Dinero y Capital Efectivo. Dice, en un sistema de producción en que toda la trama del proceso de reproducción descansa sobre el crédito, cuando éste cesa repentinamente y solo se admiten los pagos al contado, tiene que producirse inmediatamente una crisis, una demanda violenta y entropel de medios de pago. Por eso, a primera vista, la crisis aparece como una simple crisis de crédito y de dinero. Y, en realidad, solo se trata de la convertibilidad de las letras de cambio en dinero. Pero estas letras representan, en su mayoría, compras y ventas reales, las cuales, al sentir la necesidad de extenderse ampliamente, acaban sirviendo de base a toda la crisis. Pero, al lado de esto, hay una masa inmensa de estas letras que solo representan negocios de especulación, que ahora se ponen al desnudo y explotan como pompas de jabón. Además, especulaciones montadas sobre capitales ajenos, pero fracasadas. Finalmente, capitales mercancías depreciadas o incluso invendibles o un reflujo del capital ya irrealizable. Esta cita sí está contrastada y se ajusta bastante al tema de nuestro tiempo. La siguiente cuestión es lo de Europa. Pues en el camino estamos de avanzar por la izquierda. Yo hay una parte que en Izquierda Unida no marginemos a nadie en este debate. Yo les he abierto un tiempo nuevo del debate. Un tiempo en el que mucha gente se pensaba que todo el mundo iba a subir en un Mercedes, iba a tener un Rolls Royce y que esto iba a ser el crecimiento imparable. Todo el mundo íbamos a ser feliz en el paraíso del dinero y de la economía productiva. Y, de pronto, es como si íbamos por una autopista y se nos ha cortado de pronto la autopista y nos hemos quedado en el vacío. Esto lo ha pasado a mucha gente en este país. Y toda esta gente es la que nosotros estamos convocando a repensar sobre una idea de lo que denominamos como la izquierda del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI. Tenemos un proceso de refundación y de convergencia amplio y abierto en la organización. No entendemos, no somos un fin en sí mismo. Somos un instrumento para intentar ayudar al conjunto de ciudadanos y ciudadanas que quieran con nosotros forjar unas ideas y unas alternativas a lo existente. Y en ese camino es el que nosotros la mano está abierta, estamos trabajando en nuestras áreas. No nos vamos a encerrar en nuestro propio ombligo, sino que la perspectiva y lo que ha acordado el Congreso ha sido que abrimos la puerta de una manera amplia para escuchar, para oír y para buscar la síntesis, pero siempre desde el punto de vista alternativo al neoliberalismo existente, que es lo que entendemos de una manera clara que ha fracasado. Por tanto, si quiere participar, invitado está a participar con Izquierda Unida para que podamos forjar ese socialismo del siglo XXI. Decir que Europa, nosotros decimos más Europa, y un dato es un botón de muestra. El presupuesto de la Unión Europea de este periodo que estamos se fijó en el 1,04 del PIB del conjunto de los Estados. Se redujo un porcentaje con la entrada de los 12, se redujo un porcentaje con respecto a la Unión A15. Eso es menos Europa, y nosotros queremos más Europa. Proponemos que aportemos un 3% del PIB para que podamos hacer más Europa, vertebrar más a las regiones y a los pueblos y ampliar. Es cuestión de voluntades políticas de los gobiernos, que tenemos que conseguirlo, lógicamente, avanzando por la izquierda en cada uno de los países en los que tenemos la izquierda y se está desarrollando. Y, finalmente, bueno, recomponer la unidad en Izquierda Unida. La unidad está descompuesta. Hoy afirmo que no hay crisis dentro de la organización. Hoy afirmo que estamos trabajando, el conjunto de la organización, las cinco candidaturas que concurrimos en nuestra Asamblea, estamos trabajando a la limón para proyectar una propuesta concreta, que la vamos a ir concretando mucho más. Tenemos ya propuesta concreta, pero la tenemos, lógicamente, que ir concretando. Y en ese camino tenemos que ir con todos los compañeros de viaje que quieran, como decía antes, acompañarnos para descubrir ese socialismo nuevo. Alguien decía, hombre, el socialismo es que ha fracasado, es que no sé. Bueno, en España no. No hemos tenido todavía la oportunidad. Esperemos saber en el futuro si somos capaces de crearlo y creamos eso que conocemos como el socialismo o aspiramos el socialismo democrático en nuestro país. Tomás Llagó dice, parece que no le ha gustado mucho a usted que Endesa caiga en manos del gobierno italiano de Berlusconi. ¿Cómo valora que el ministro Sebastián, que caciqueó durante todo el proceso, diga ahora que la culpa la tuvo el PP, que privatizó a Endesa, como si el gobierno de ZP no hubiera pactado con Prodi la entrega de Endesa, utilizando al amigo del presidente, José Manuel Entrecanales, que ahora se lo lleva crudo? Yo los detalles no los conozco. Lo que pasa es que me parece un despropósito, y lo he dicho antes, y en nuestra organización nos parece un despropósito que un sector energético estratégico en nuestro país haya tenido que pasar a manos de una empresa, de Enel, que tiene un capital del 33% del gobierno italiano y un 66% de capital privado. Nos parece simplemente que es un contrasentido. 11.000 millones, que parece que es el costo de la operación, lo que nos lleva es a pensar en la tristeza de haber estado adelgazando el Estado en nuestro país con las reformas fiscales regresivas que hicieron tanto los gobiernos del Partido Popular como los gobiernos del Partido Socialista y las suspensiones de impuestos como el de patrimonio, que solamente afectaban, como ustedes saben, al 1,1% de la población. En definitiva, adelgazar al Estado, enajenar todo lo que había público y que podía ser útil para el futuro y para tener una intervención pública desde el Estado, y el resultado es lo que ha pasado, independientemente de que las responsabilidades estén a la limón compartidas entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Es un problema de modelo de Estado, insisto, que se empezó a gestar a finales de la época de Felipe González, continuó profundamente con el Partido Popular y que también ha continuado, desgraciadamente, más tímidamente con el Partido Socialista. Rosa Pérez dice, en su discurso se ha referido usted a los efectos perniciosos de la ley electoral que hace que no necesite el PSOE y Sierra Unida para apoyar al Gobierno y que hace que ZP dependa del PNV hasta el punto de que quizás el Partido Socialista de Euskadi tenga que claudicar y seguir apoyando. ¿Por qué cree, se supone que al Partido Nacionalista Vasco y a Ibarreche? ¿Por qué cree que nadie se atreve a modificar la ley electoral? No lo hizo González, tampoco lo hizo Aznar y, por lo que se ve, a ZP no le interesa el cambio. Habría varias consideraciones, ¿no? ¿Por qué no le interesa al PP y al PSOE? Menos al PP que al PSOE. El PSOE ha hecho un amago, pero al final, el último final es que tampoco le ha interesado. Pues porque los doce escaños que nos faltan a Izquierda Unida, que si hubiera una ley proporcional en este país, tendríamos catorce escaños en este momento en el Parlamento, con lo que eso significa, se los reparten a la limón entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Lejos de una idea que está bastante popularizada en el país de que es injusto que Izquierda Unida, con 950.000 votos, tenga dos escaños cuando, por ejemplo, Convergencia y Unión, con 750.000, es decir, con menos votos, tenga diez escaños en el Parlamento, parece que se ha focalizado el problema en los partidos nacionalistas. Hoy afirmo aquí, y todo el mundo lo conoce ya que ha entrado a conocer esta materia, que no son los partidos nacionalistas los beneficiarios directos de lo que es la injusticia de la ley electoral. Son PP y PSOE. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que sí son beneficiarios indirectos, porque tienen un peso político específico en el Estado que es seguramente superior al peso del electorado que representan. Pero sobre todo, además, y más importante, que los partidos nacionalistas, lógicamente, vienen a Madrid a defender los intereses de los ciudadanos de su territorio, no vienen a defender los intereses de los ciudadanos de todo el conjunto del Estado. Y se está castigando, por una parte por los patriotas del Partido Popular y, por otra parte, por un partido federal como el Partido Socialista, a una fuerza política como Izquierda Unida, que tiene ámbito federal del Estado y que, cuando Gaspar Llamazares se sube a la tribuna a defender intereses, una ley está defendiendo leyes que afectan al conjunto de los ciudadanos del territorio, de todo el territorio del Estado. Y, además, con políticas solidarias de redistribución y, por tanto, con visión de Estado. Ese es el drama y es incomprensible y, además, es un despropósito que el Partido Popular y el Partido Socialista, que se reclaman enemigos o adversarios de los partidos nacionalistas, estén decidiendo pactar con ellos permanentemente porque no quieren hacer una modificación electoral para tener que tener una presión, una dependencia de la izquierda global, de la izquierda de este país. Pero es un problema no solo de Izquierda Unida, es un problema que afecta a la democracia. Partidos emergentes, como ahora conocemos, pequeños, tendrán también el mismo problema con el artículo 68 que se clavó en la Constitución española, como dije antes, lo afirmó Herrero de Miñón y Calvo Sotelo, se clavó precisamente para penalizar a los partidos más pequeños para que pudiera haber bisagras a nivel de Estado. Por tanto, creo que es una contradicción, un contrasentido y, además, un despropósito democrático. Espero que algún día consigamos tener una ley donde mi voto va a ser exactamente, tenga el mismo valor electoral que el voto de mi vecino, que vote al PP o que vote al Partido Socialista. Usted ha dicho que hay caldo de cultivo para que haya movilizaciones. Le preguntan, dado el desarme y la connivencia de los sindicatos, ¿cree usted que es realista pensar en una huelga general? ¿Cómo van sus relaciones con el nuevo secretario general de Comisiones Opreras? ¿Es posible ahora una coordinación de acción entre Izquierda Unida y el sindicato? Y Julio Vidal, desde el American Club, dice que Izquierda Unida está satisfecha con el Gobierno actual. A veces parece haber cierta convivencia o connivencia. Mirando para otro lado, ¿es así? No, yo creo dos cosas. Yo no asumo la parte de la connivencia de los sindicatos con el Gobierno. Eso lo tienen que decidir y hacer los sindicalistas de los sindicatos, que son los que, soberanamente, tienen que decidir qué caminos tienen los sindicatos. Sí ha habido un tiempo de crecimiento importante en nuestro país, donde parece que se ha relajado lo que es la acción sindical directa y se ha estado más en el problema cotidiano, pero en un periodo de crecimiento parece que no era buen tiempo para hacer algún tipo de movilizaciones. Hoy ha cambiado mucho el panorama. Hoy la presión se está ejerciendo sobre los propios sindicatos, que tienen largas filas de desempleados que van a sus asesorías jurídicas a demandar la situación ante el despido que tienen. Esa presión que se está generando de los propios trabajadores sobre los propios sindicalistas, en definitiva, está llevando a un cambio de pensamiento. Los sindicatos ya se están movilizando. Nosotros hemos dicho que si convocan la huelga general, no como un fin en sí mismo, y además no una huelga clásica tradicional, sino una huelga ante el sistema económico y ante el Gobierno que no adopta medidas para hacer este cambio necesario que necesita nuestro país, nosotros estaríamos dispuestos a apoyarla. Eso entendemos que se puede producir si continúa esta situación de degeneración que estamos teniendo en nuestro país del empleo. Es muy grave la situación. Y voy a dar un dato. El presupuesto de 2008 en desempleo estaba en 15.000 millones de euros. Este año 2009 harán falta más de 30.000 millones de euros para cubrir el desempleo en este país. Y la reducción del consumo es una obviedad y la reducción y la recesión que se está produciendo como consecuencia de ello es obvio. Este país no puede aguantar esa situación permanentemente. Y los sindicatos van a dar una respuesta. Yo estoy convencido de ello porque si no hay cambios, insisto, serios en la política económica del Gobierno. La segunda cuestión es la connivencia con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Izquierda Unida no tiene connivencia con ningún Gobierno ni con ningún partido en este momento concreto. Somos una fuerza soberana, independiente. Marcamos nuestra propia línea estratégica y nuestra propia línea concreta política y esa es la que vamos a defender en el Parlamento. Nuestro diputado, Gaspar Llamazares, que representa nuestra organización en el Parlamento, va a defender el programa electoral del 2008. Como tenemos, no hace falta que lo expliquemos. Es un compromiso contraído con la ciudadanía del Estado, pero especialmente con la ciudadanía de Madrid y los acuerdos que se manen legítimamente de los órganos de Izquierda Unida. No cabe ninguna duda que van a ir al Parlamento, como ya lo estamos viendo, en estas medidas que se han propuesto y que, por cierto, alguna ha acogido favorablemente el Gobierno, como el tema de dotar de recursos económicos vía ICO a los ayuntamientos para que puedan adelantar el dinero que deben a las empresas y que también está asfixiando a las empresas. Por tanto, en esa doble variante nos movemos y no hay connivencia con nadie sin una fuerza soberana e independiente y que vamos a defender las políticas, que creemos, lógicamente, con la modestia de saber que no tenemos todavía ni un 5% de ciudadanos y ciudadanas que nos apoyen en nuestro país, pero que no perdemos la esperanza de que sean muchos más en un tiempo relativamente corto. Julio León Pertierra dice, según las encuestas publicadas este fin de semana, los españoles suspenden a Zapatero por primera vez. Rosa Díez, con un discurso de derechas parecido al del Partido Popular, es más valorada que el propio presidente del Gobierno, que Rajoy, que Durán y Lleida y que usted mismo. Los únicos que aprueban a Rodríguez Zapatero son los electores del PSOE y los de Izquierda Unida. ¿Usted cree que Zapatero es el líder de qué España y que la situación actual requieren? Yo creo que los liderazgos los dan los contenidos concretos y las propuestas concretas que se desarrollan. Un presidente de Gobierno que se va a Euskadi y en un acto público le dice a los banqueros, por favor, ganen ustedes un poquito menos dinero, me parece que no está a la altura de la circunstancia que tenemos en este momento en nuestro país. Y en cuanto a los resultados del conocimiento, pues la gente te conoce porque estés en los periódicos y estés en la televisión y estés en la radio y te conocerá para bien o para mal. A este coordinador yo no tengo ningún tipo de problema de que me conozcan un poco más, un poco menos. A mí me interesa que conozcan a la organización de Izquierda Unida, a la cantidad de gente, gente que se está partiendo, bueno, pues el pecho, como se dice popularmente, pues defendiendo las posiciones que tenemos en Izquierda Unida, en todo sitio, los militantes de base. Eso es lo que nos interesa fundamentalmente. Y cuando eso sea así, yo siempre he sido partidario del trabajo colectivo. Lo vamos a desarrollar a tope porque creo mucho más en ello que en el liderazgo de las organizaciones. Por tanto, no es un tema que me preocupe excesivamente. Marisa Colino, usted ha dicho que en la campaña de las elecciones vascas que Izquierda Unida es la oferta de izquierda más nítida y, sin embargo, sus expectativas no pueden ser más bajas. ¿Por qué cree usted que esto es así? ¿Quién tiene la culpa? ¿Le pasará factura a Izquierda Unida la complicidad de Madrazo con Ibarreche, ayudándole a gobernar? En Euskadi, ¿cómo ve una eventual incorporación de sus socios vascos a un nuevo gobierno de Ibarreche? ¿Lo haría también con el PSOE? Es una decisión que no vamos a adoptar en la Dirección Federal de Izquierda Unida. Los compañeros y compañeras en Euskadi tienen soberanía plena para decidir con quiénes van a hacer las alianzas. Lo que estamos escuchando, lo que conocemos de las conversaciones que mantenemos, es que las van a hacer con aquellos partidos que tengan en su programa, en su propuesta programática, elementos coincidentes con nuestro ideario político, con nuestras políticas sociales, nuestra política y nuestra visión ante la crisis. Por tanto, habrá que esperar los resultados de las elecciones y ver cómo se pueden producir los acuerdos. Insisto y reitero, soberanía plena en nuestra organización. Y luego el voto. Hombre, el voto es complicado. Pero voy a decir una anécdota que recuerdo ahora mismo de memoria que podía ser interesante. Una vez le preguntaban al señor Salasqueta, creo que era un diputado, le preguntaban, señor Salasqueta, usted es un hombre que dice que defiende a los obreros, ¿cómo es que no le votan los obreros? Y Salasqueta respondía y dice, es que una cosa es ser obrero y otra cosa es tener conciencia de serlo. Bueno, pues vamos a hablar ahora, si le parece bien, de elecciones europeas. Está aquí el recién elegido por los órganos del Gobierno de Izquierda Unida como cabeza de lista de la formación para las elecciones europeas, Willemeyer. Esto no estaba previsto. Pero el tema está en el candelero. Usted es el candidato. Por cierto, todavía no tienen lista completa, ¿no? ¿Cómo van las negociaciones? Pero la pregunta va dirigida para el señor Lara, pero le queríamos dar una oportunidad. Bueno, simplemente decirles que efectivamente yo creo que el discurso del coordinador general ha centrado perfectamente la situación de Europa. Europa en estos momentos está en una encrucijada. Y así como en España, como él ha dicho, es posible realizar reformas para recuperar la intervención pública de la economía. En Europa esto es imposible porque los tratados europeos lo impiden. Y estamos asistiendo a un debate un poco en el aire, ¿no? Ayer decía Zapatero que es malo el proteccionismo. Pero Europa empieza a hacer política para proteger. Pero Europa tiene que dar un paso más y es efectivamente modificar todos los tratados para permitir la intervención pública de la economía y rescatar lo fundamental de los sectores estratégicos. Y por lo tanto este va a ser nuestro reto, nuestra campaña para que los trabajadores no solamente de España, sino de Europa, centren con fuerza un proyecto que haga posible la creación de empleo de calidad. Y por lo tanto yo creo que, en fin, que este reto es un reto que trasciende Izquierda Unida. Vamos con el partido de la Izquierda Europea, con el grupo de la Izquierda Unitaria Izquierda Verde Nórdica. Y yo estoy seguro, estoy convencido que este debate público es imprescindible. No se va a poder construir Europa, no se va a poder terminar la construcción, si no es desde la intervención pública de la economía. ¿Y alguna pregunta? Te tengo que hacer una pregunta. No, no sea muy complicada. No, espero que no. Estoy obligado. No, yo al coordinador general simplemente decirle en estos momentos cómo ve él la posibilidad de que Izquierda Unida vaya en coalición con otras fuerzas políticas para las elecciones europeas. En relación con este tema, había venido desde la mesa de prensa esta pregunta. ¿Cómo van sus negociaciones con otras fuerzas políticas de izquierda para la formación de la lista? Van bien. El equipo que está llevando las conversaciones de la dirección de Izquierda Unida va avanzando a pasos importantes. Tenemos ya no acuerdos cerrados, pero estamos en una fase de cerrar acuerdos. Vamos a tener una… Yo creo que más fuerzas políticas que van a estar con nosotros en esta convergencia, que empezamos también con las elecciones europeas. Vamos a sumar, hemos empezado a sumar y va a haber un resultado seguramente que muy positivo en las siguientes elecciones. Y vamos a intensificar una campaña importantísima en el tiempo que viene, porque es fundamental. Si no cambiamos en Europa, no es posible que podamos hacer cambio en los países miembros. Por tanto, siempre que Europa ha sido una cosa que estaba allí, que se votaba poco, un 45% del voto a las últimas elecciones. En esta campaña se tiene que intensificar. Nosotros así lo vamos a hacer para que la gente comprenda la importancia de estas elecciones europeas. Vamos a ir bien acompañados y vamos a trabajárnoslo de una manera importante para tener un peso importante en el Parlamento europeo en estas elecciones que vienen. Juanma Romero, y seguimos hablando de elecciones, aunque esta vez parece que de generales, del Diario Público, dice, ya sé que será en su momento una decisión colectiva de la organización, pero a usted personalmente le haría ilusión ser candidato a la presidencia del Gobierno en 2012 y dice el periodista, no vale una respuesta políticamente correcta, por favor. Yo no sé si me hace ilusión ni tan solo ser coordinador general de Izquierda Unida. Yo sé que mis asesores me dicen no digas nunca eso, que quedas mal, pero es que no sé si me hizo ilusión. Yo estoy aquí, yo pasaba por ahí y unos cuantos me llamaron, me pescaron y por aquí estoy. En el futuro, el futuro lo decide la organización. Lógicamente no es una salida, es que es una salida democrática. Es que no podemos estar anticipando los liderazgos excesivos, la gente que el líder llega y dice tal y todo el mundo se pone de rodillas ante la decisión. Eso se tiene que acabar. Estamos hablando de democracia interna y la democracia la deciden nuestros 50.000 afiliados que tenemos y son los que deciden quiénes y cómo van en cada uno de los cargos y en cada uno de los órganos o en cada una de las candidaturas. Eso es lo que vamos a hacer, lo vamos a practicar, lo vamos a seguir practicando y creo que es la mejor respuesta que le puedo dar a mi amigo Juanma. Desde PR Noticias le preguntan si es cierto que está usted procesado por denuncia falsa en relación con el vocero. Una denuncia falsa es aquella que se pone presumiblemente ante un tribunal de justicia y ha dicho una falsedad, pero además consciente de que estabas haciendo una denuncia falsa. Nosotros llevamos a la Fiscalía Anticorrupción, la Organización de Izquierda Unida junto con el alcalde de Saseña, la puesta en su conocimiento como obligación que tenemos ciudadana y como grupo político, la puesta en conocimiento de la Fiscalía de unos supuestos indicios de asuntos presumiblemente o presuntamente ilegales. Le dijimos a la Fiscalía, investigue usted, no solamente porque sea la obligación de la Fiscalía que la financiamos con los recursos de todo el Estado, sino además porque tiene los instrumentos y los medios para investigar. La Fiscalía ha investigado y la Fiscalía ha llegado después de dos años de investigación, de una larga investigación, ha llegado a la siguiente conclusión, que ha presentado una denuncia en el juzgado número 4 de Illescas, ante el anterior alcalde de Seseña, socialista por cierto, José Luis Martín, donde dice la Fiscalía Anticorrupción que puede haber cometido tres supuestos delitos, uno de cohecho, otro de prevaricación y otro de un delito contra la hacienda pública. El juzgado, por esas cosas que ya saben ustedes que pasa en la justicia española, va lento y hasta ahora no ha instruido todavía el procedimiento y no sabemos quién estará, primero, si ha hecho cohecho y, en segundo lugar, quién estará en la otra parte del cohecho. Pero bueno, ya sabéis aquello de blanco y en botella. Por tanto, Francisco Hernando, a través de su gabinete jurídico, llevamos, creo que estamos en la treceava querella. Yo no sé si habrá algún sistema en el Ministerio de Justicia en este país donde alguien, por el hecho de que tenga un gabinete de abogados importante y tenga una manía persecutoria contra un alcalde como es el alcalde de Seseña, pueda estar impugnemente presentando denuncia tras denuncia, porque a nosotros no es que tengamos la conciencia tranquila, es que defendemos la decencia en la vida política, la honestidad, la democracia, como valor y como principio y por eso llevamos aquellos hechos a la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, no sé si habrá algún tipo de solución en ese sentido, pero lo cierto es que ya estamos en la treceava presentada, porque este hombre ha decidido que en Seseña no se tiene que hacer lo que ha decidido la soberanía popular, sino que se tienen que hacer las cosas en función de sus propios intereses. Y bueno, pues en esa guerra estamos. A partir de ahí, la querella, lo que se ha conocido, pues tengo que decir además que es una intoxicación. No sé si por algún intoxicador oficial que se puede haber contratado recientemente por Francisco Hernando, en ese lavado de imagen que ha hecho, que además ya llueve sobremojado, que dio la vuelta a una noticia que no tiene nada que ver. Y lo explico, perdonadme que me extienda mucho, lo explico. Es que el juzgado número 43 de Madrid se presentó una de las tantas querellas del pocero contra unas declaraciones que yo había hecho en algún momento determinado. El juzgado dijo que no había causa, no veía materia y el fiscal dijo que no había materia. Y el juez archivó. Él recurrió, porque lo recurre todo, y recurrió, apeló a la audiencia. Y la audiencia vino a decir, le dijo al juzgado no vaya usted tan deprisa, señor juez, espérese antes de archivar a ver que salga por lo menos la sentencia del juzgado de Ilescas, donde veamos si hay cohecho o no hay cohecho y quién está en el cohecho. Eso es lo que pasa. Lo que pasa es que en este caso alguien decía usted no tiene razón, usted lo que tiene es un periódico. Y en este caso este hombre tiene mucha capacidad y mucho dinero para sembrar sus historias por el país. Y un portavoz o jefe de prensa de Postín, ¿no? José Luis Astre, según su opinión, ¿cuál es el país del mundo que más se aproxima al modelo de gestión que usted propugna? Agustina García Manzano dice, tras la estocada del capitalismo, ¿qué nos cabe esperar? Y José María Martínez Gallego dice, ¿podría ofrecernos un ejemplo claro de un país donde funcione el socialismo democrático? Bueno, es una pregunta complicada, ¿no? La verdad es que esta te mete en un atolladero, ¿no? Por dónde salimos si es que tenemos un modelo. Yo creo que es la suma de muchos modelos que hay en este momento de las partes más positivas de los modelos, ¿no? Yo con la parte de la solidaridad me quedo con el modelo cubano, la parte de la solidaridad internacional y en otras partes de un cierto desarrollo y bienestar con otros modelos en la parte más amplia de la socialdemocracia. Por tanto, lo que tenemos que buscar es la simbiosis para buscar ese socialismo democrático del siglo XXI entre esos dos elementos importantes. Si a Cuba la hubieran dejado y no la hubieran bloqueado económicamente, seguramente estábamos hablando hoy aquí de una experiencia absolutamente seria y positiva, mucho más positiva que lo que en este momento hay, que ya es bastante, porque ha sido capaz en esa solidaridad de la pobreza llevar médicos al mundo para que curen a la gente y llevar profesores al mundo para que quiten el alfabetismo, que es uno de los cánceres fundamentales que tiene la humanidad. Muchas gracias, señor Lara. Y ya para despedir este acto, en nombre de los patrocinadores, Juan José Candalija. Pues, señor coordinador de Izquierda Unida, en nombre de los patrocinadores, Asisa, Red Eléctrica y BT, le agradecemos su presencia en esta tribuna, que nos haya refrescado con algunas ideas que no sé si eran premonitorias, pero de luego sí que tienen plena vigencia y desearle mucho éxito en las próximas citas electorales que tenemos a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, por escucharme y a Nicolás Redondo, que le estoy viendo aquí, pues muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Gracias.